Mi nombre es Alfredo García Córdoba, soy arquitecto de profesión por la Universidad Veracruzana y tengo una maestría en diseño industrial. Pues soy un promotor cultural independiente y pues artista plástico porque empecé en el taller libre de artes plásticas que se instalan aquí en Aulínco en el 74, soy alumno fundador, entré como niño y ahí tuve el primer contacto con estos carnavales afromestizos porque mi maestro Juan Velasco era originario del pueblo de Cerrillo de Díaz y nos traía las máscaras de los carnavales afromestizos y los trajes. Entonces ahí conocí estos carnavales pues vengo de una familia tradicional, pues soy naulinqueño por muchas generaciones mi familia es muy tradicional aquí en el pueblo, pues disfrutamos de una danza de moros y cristianos, de un todos santos tan bonito, del carnaval, pero del carnaval católico como el del puerto de Veracruz. Entonces todas las historias que mis papás me contaron siempre todo esto que fui conociendo, pues cada vez me gustaban más esas tradiciones. Y bueno, di clases en Jalapa y hace 20 años instalo aquí en Aulínco mi restaurante Galería y siempre he sido un paseador, todos los pueblos de la región encantan sus tradiciones, ¿verdad? Y ya hace 20 años que pongo ese restaurante, que le puse así, restaurante Galería Pilatos, pues empecé a mostrar en las paredes de mi restaurante las tradiciones de la región, las danzas, los carnavales, y pues siempre visitante ha sido de toda esta región tan bonita que tenemos, pues visito estos lugares. Tengo 20 años de conocer gente de Cerrillos, son ya ahora mis compadres, y pues cada año iba al carnaval, y entonces iba ya el de Cerrillos, iba el de Tío Diego, iba a todos estos lugares, y así es como me flecha, y me flechan esos carnavales de pueblos pequeños, porque mis papás en su tiempo de juventud, en los años 40, aquí en Aulínco, hacían este carnaval igual en la misma fecha del carnaval católico, y pues eran dos mil habitantes en el pueblo, todos se conocían, y pues músicos de aquí del pueblo, o traían una orquesta que se instalaba ahí, hacían sus desfiles, su reina, y bailaban y bailaban durante cuatro días de carnaval, que era su diversión de toda la juventud. Entonces cuando conozco estos pueblos, y veo esa similitud, de que todos se conocen, de que son pequeños, de que se disfrutan tanto, de que disfrutan tanto su tradición, de que la preparan haciendo los penachos, los trajes, los mascareros, estas máscaras maravillosas, y pues me flechan. Y es así como año con año voy, hago mi registro fotográfico, de esos carnavales, y me voy enterando, pues de historias, de más el significado de los carnavales afromestizos, en esta región de la Cañada de Actopan. Esos carnavales afromestizos, se dan, pues como origen en las haciendas cañeras. Estamos muy cerca de nuestra capital del estado, de Jalapa, Almolonga, que es una hacienda, pues muy antigua, y que es un poblado prehispánico, pues allí empiezan, en esa hacienda de Almolonga, la hacienda de San Lorenzo, la hacienda de Trapiche Rosario, la hacienda de La Concha, la hacienda de San Antonio Paso del Toro, la hacienda de San Juan, que conforman, ¿verdad?, esta tradición, porque los que estén en la hacienda de Trapiche Rosario, la gente que iba a trabajar, nuestra tercera raíz, que empiezan a llegar a las haciendas para sembrar la caña, pues también traen sus tradiciones. Y en estas tradiciones, pues una de ellas es este carnaval, sonidos, música, en realidad la tradición es bien veracruzana y mágica. Entonces cuando conozco un pueblo, y luego otro, y luego otro, pues al final hago unos carteles que dicen festival afromestizo, porque en realidad, aunque cada pueblo lo haga a su manera, en su lugar, si los juntas todos, pues armamos un festival afromestizo, que se da en esta región, están muy cerca los pueblos unos de los otros, les digo que de Jalapa al Molonga son 25 minutos, de al Molonga a Tío Diego 10 minutos, de al Molonga a Cerrillos son 25 minutos, y de Cerrillos a Providencia 5 minutos, y 10 minutos a Blanca Espuma. Entonces está una hora y cuarto el más lejano, está el del Espinal, que también de al Molonga al Espinal, pues son 20 minutos, de al Molonga a Coyolillo son 15 minutos, y de al Molonga a Chicoasen, que está un poquito más lejos, pues son 35 minutos. O sea, estamos muy cerca, estos carnavales, y este tiempo lo digo en carretera, antes, hace 100 años, ¿verdad? Coyolillo, pues subes un poco, bueno, están en la gran cañada del río Actopan, y esta cañada está formada a su vez por pequeñas cañadas. Pues les decía que son ocho pueblos, de los que tengo este registro, que están muy cerca, de la ciudad de Jalapa, y pertenecen a cuatro municipios. Coyolillo, como el carnaval más famoso, junto con Chicoasen, son del municipio de Actopan. Alto de Tío Diego, es del municipio de Tepetlán. Al Molonga, esta hacienda, y pueblo prehispánico, y el Espinal, pues son del municipio de Naolinco, y el municipio de Alto Lucero, son Cerrillo de Díaz, Providencia, y Blanca Espuma. Entonces, en estos ocho lugares, pues la música es relevante, entonces les decía yo que en Al Molonga, se acompañan por una banda de viento, que toca, pues el sábado en la mañana, todo el domingo, y el lunes. Hace dos años, se bajó un proyecto PACMIC, y ya hay una banda local, Alto de Tío Diego, tiene un grupo con un violín, y bueno, una jarana, y guitarra, y bueno, más instrumentos, y ellos tocan para zonas, para los danzantes, los cuatro días del carnaval, domingo, lunes, martes, y miércoles, por la mañana, de once de la mañana, a dos o tres de la tarde, y a las tres de la tarde, llegan al centro, junto a la iglesia, y ahí ya los está esperando la banda de viento, también hubo un proyecto PACMIC, hace cinco años, y se armó una banda, ya del pueblo, y hace dos, una banda infantil, y entonces, estas bandas tocan por las tardes del carnaval, esos cuatro días, en Alto de Tío Diego, en Cerrillo de Díaz, pues, la comparsa, baila un día, y está acompañada, pues, por supuesto, con el arpa, tradicional de Cerrillo, una jarana, guitarra y guitarrón, y van a bailar por las calles del pueblo, ¿sí? Hacen un desfile, y ahí hay música disco, ¿no? Porque hay reina, y entonces desfilan por las calles del pueblo, lo mismo pasa en Almolonga, hay un desfile o dos, que llevan a su reina, y pues también va la banda, pero aparte van discos, y ya hay otro tipo de baile, brincan, y hacen más movimientos, los de la comparsa, ¿no? En Providencia, solamente desfilan con disco, música disco, con música de, de grabada, y, pues, bailan por las calles del pueblo, a veces hay, este, reina, y también va acompañándolos en el baile, y los días normales, de que salen ellos, siempre están acompañados con música grabada. Esos pueblos, en esos ocho pueblos que tengo registrados, pues, bueno, celebran este carnaval afromestizo, que es en la misma fecha del carnaval católico, que era cuando los patrones de las haciendas, les daban permiso de dar rienda suelta a, pues, su diversión también, la tenía que haber unos días de descanso, en los pueblos, pues, también estaba la fiesta patronal en cada pueblo, pero también tenían que tener esta diversión de la carne, de los excesos, de ocultarse, por eso las máscaras, por eso el tiznarse, con el tizn de los fogones y manteca, se tiznaban hasta que se ponían negros, y entonces también son los carnavales afromestizos, por eso, se cubrían con estas máscaras, o con el tizn, y durante tres días bailan, saltan, van de casa en casa, o sea, son pequeños poblados, y, este, lo que identifica a los ocho carnavales, bueno, es ese mismo origen, ¿verdad? y luego, la comparsa, porque, el, la comparsa, que baila, de casa en casa, pues, con música viva, o últimamente, en algunos lugares, con música, grabada, este, va, este, dirigida por el capitán, la comparsa, un capitán, o dos, o tres van, que son los que contienen a estos danzantes, que van, a una casa, bailan un son, o una pieza, y van a otra casa, y a otra casa, por barrios, en los pueblos, y eso lo hacen, durante estos, tres, cuatro días, de los carnavales, la comparsa, es, el punto, de los carnavales, afro-mestizos, la identificación, también, de estos ocho carnavales, para mí, es que, en todos, llevan, estos cuatro, este, elementos distintivos, que es el penacho, de flores, de papel crepé, este, sostenido, en un tenate, forrado, con tela, o forrado, con papel, todos son, tenates, y a los tenates, les amarraban, olotes, de las mazorcas, de maíz, y armaban, arman, estos arcos, ya sea, un arco, dos arcos, tres arcos, y así es como, este, hacen el penacho, todos llevan, máscaras, de madera, este, que representan, la cabeza, de un toro, la fortaleza, de los toros, el animal, más fuerte, que ellos conocían, por eso, es, o animales, con cuernos, ya ha cambiado, y hay otros personajes, verdad, pero el toro, es, este, lo más importante, ¿no? Llevan, un batón, eh, en diferentes alturas, es lo que, lo que, va diferenciando, en cada pueblo, pero es un batón, de, de las estampadas, y una capa, ¿sí? y en algunos lugares, este, pues, se estrenan cada año, sus botines, o sus botas, y llevan cascabeles, para poder bailar, zapatear, dar más sonido, ¿no? Pero entonces, en los ocho carnavales, hay estos personajes, de la comparsa, y, en algunos, pues, ya hay reinas, ya hay coronaciones, ya hay bailes, ya hay más, este, actividades, ¿no? Un festival internacional, como en Cerrillos, pero, era la comparsa, de toros, que bailaba, por las calles del pueblo, estos cuatro días, los que, lo que, este, identifica, los carnavales, afromestizos. La idea, como promotor cultural, independiente, es, este, pues, que la gente conozca, que la gente se dé, este, pues, a la tarea, de ir a, a estos pueblos, porque, pues, siempre pensamos en el carnaval de Veracruz, y nos vamos, y estamos tan cerca de Xalapa, y en realidad, este, pues, la gran mayoría de la gente, no camina, no visita, no conocen, entonces, estamos orgullosos, de que somos, este, veracruzanos y mexicanos, pero, en realidad, no visitamos, este, a esta gente, no vemos sus tradiciones, no vamos a los pueblos, no platicamos con ellas, y entonces, cada vez, este, pues, tengo, con los organizadores de los carnavales, con los danzantes, con los músicos, pues, hay una relación, que se fue por saleciendo, y que son mis amigos, ¿no? Entonces, empecé como un registro, como un gusto, como esta, esta similitud con los carnaval, con los, el carnaval de mi pueblo, de los años, este, cuarentas, que es el que mis papás me platicaron, y yo, como chiquillo, ¿verdad? Pues, me disfracé, en los carnavales de mi pueblo, hice mi comparcita, participé, o sea, me encantó, mucho el carnaval, pero cuando conozco, y fui al carnaval de Veracruz, 20 años, ¿no? pero cuando conozco esos carnavales, pues, dejo de ir al carnaval del puerto, y me he dedicado a, a disfrutar, registrando, bailando, tomándome la copita de caña, comiendo esos tamales, que es lo que, en casi todos los pueblos, invitan, para estas fechas, ¿no? Y, bueno, es ser parte, acercarme, asomarme, tomar las fotos, con el respeto de siempre, y, mostrarlo, en diferentes lugares, esta exposición, de los otros carnavales, con fotografías diferentes, ¿no? cada año, pues, la he mostrado, este, en el Ágora de la Ciudad, en el Centro Recreativo de Jalapa, en el Palacio Legislativo dos veces, este, en el Museo de Ciencia y Tecnología, en el Puerto de Veracruz, en la Casa Sede del IVEC, en el Museo Universitario, en el Museo de las, en la Galería de las Atarazanas, y en la Fototeca, entonces, este, en escuelas diferentes, en la Escuela Normal Veracruzana, en la Escuela Kios de Inglés, el año, hace cuatro años, en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, entonces, la gente siempre se asombra, siempre se encanta de ver, estos carnavales, ¿no? de saber que están tan cerca, y que no se han dado la tela de conocer, en los últimos años me acompañan danzantes, y entonces, el día de la inauguración, tocan los sones, salen con estos trajes, este, imponentes, y, este, bailan, zapatean, está el compás de la música viva que llevan, este, va, normalmente los amigos de alto de Teodiego, César y su, este, que toca el violín, otro, la guitarra, y, y, y arman muy bonito, este, estos sones tradicionales, que bailan, los toros de los carnavales afromestizos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!